Bien amigos, momento del desayuno y vamos a hablar hoy de un desayuno muy importante porque no todos los organismos son iguales, hay algunos pues que tienen una condición especial y deben tomar quizás algunos nutrientes más importantes para arrancar el día de la mejor manera. Por ejemplo, cuando hablamos de pacientes oncológicos, todos tenemos alguna persona que conocemos que está batallando contra la enfermedad y por eso su alimentación es más que especial. Así que Fer, te invito a ir a nuestra mesa para conversar con Juliana Saldarriaga, ella es nutricionista oncológica y nos tiene a continuación esta información muy muy importante para saber cómo alimentarnos si estamos atravesando por esta enfermedad tan difícil. Juliana, buenos días. Buenos días, buenos días con ambos. Sí, definitivamente es muy importante toda la alimentación de un paciente oncológico porque su sistema inmune se encuentra habilitado. Adicional que también tenemos que considerar que están con un tratamiento activo, sea una quimioterapia, una radioterapia y esto también puede dejar ciertas secuelas o malestares adicionales. ¿Qué alimentos, por ejemplo, debe y cuáles no debe consumir un paciente con cáncer? Claro, lo que nosotros en realidad recomendamos o que debería hacer es evitar todos los alimentos procesados, ¿no? Debemos de consumir todo de una manera mucho más natural, la comida que no sea muy condimentada, evitar frituras porque esto también puede aumentar mayor células malignas para la persona. Ahora, no quiere decir que de repente por ahí se pueda dar un gustito. Exacto, no, yo también digo eso, no hay que ser muy restrictivo porque ya la enfermedad es difícil, ya todos los cambios corporales que también está teniendo. Pero tampoco abusando. Y todo, entonces debemos de saber en qué momento podemos darlo, ¿no? Porque si está con mucho malestar por la quimio, de náuseas, vómitos, no vamos a dar ahí, ¿no? No, aparte el organismo es sabio, Juliana, entonces si estás con los malestares por la misma quimio, ni ganas de comer tienes. Claro, ¿no? Y eso es muy cierto y también muy importante porque no debe dejar de alimentarse, ¿no? Entonces siempre debemos darle de una manera o algo porque si no también la desnutrición que se puede dar por el cáncer puede generar mayor toxicidad de cómo recibe el tratamiento. La famosa dieta alcalina, ¿verdad? También para los pacientes. Me imagino que los nutricionistas tienen una serie de protocolos y de evidencia científica de qué funciona y qué no. Pero tú has traído aquí, por ejemplo, un menú básico, ¿no? Sí, he traído en realidad alimentos de que son fáciles para poder conseguir porque también muchos dicen, a veces me recomiendan algo pero no es tan asequible, entonces debemos considerar también cosas de que podemos encontrar en nuestro día a día y podemos armarlo, ¿no? Este, por ejemplo, es pancito de semillas o pan integral. Exacto, un pan integral que siempre mejor lo recomendamos y podemos acompañarlo, ahí tenemos el pollito deshilachado, le podemos añadir también lo que es el aceite de oliva que tenemos aquí en vez de mayonesa. Ah, con aceite de oliva, rico. Para que también no lo sienta seco y porque también tiene... ¿Tiene que comer bajo en sal? No, no necesariamente que coma bajo en sal. ¿No es como un paciente con hipertensión? No es como un paciente con hipertensión. Ok. Podemos ponerlo, entonces, el aceite de oliva. ¿Qué tal buena es la piña para un paciente con oliva? La fruta es muy importante porque también puede generar la persona, puede tener lo que es un estreñimiento, entonces es importante también que consumamos. Lo que sí con el tema de la fruta hay que tener en cuenta que si esta persona está con su sistema inmune muy depretado, muy disminuido, tiene que ser la fruta de cáscara delgada, tiene que pasar por una especie de blanqueado, tipo cocido. Entonces nosotros, por ejemplo, la papaya, que es una cáscara delgada, tendríamos que cortar esta papaya y luego pasarla, o echarle un poquito de agua en el vidrio caliente, para poder blanquear, eliminar cualquier microorganismo que pueda estar presente. Si estamos hablando de una piña, que sí es una cáscara gruesa, sí puede comerlo directamente, la lavamos bien y listo. Una manzana. Una manzana también pasaría por un blanqueado, siempre y cuando esta persona esté con su sistema muy depretado, muy disminuido. Ok, ahora, ¿solo un blanqueado tiene que ver con una desinfección de las frutas? ¿Hay algunos productos que desinfecten? Podemos utilizar las frutas de verduras o se le pone, por ejemplo... Ya eso de por sí para cualquiera, creo yo. Y claro, y se le pone la lejía, ¿no? Claro, ahora también hay las personas que quizás pueden acceder a estos desinfectantes de verduras, de frutas, también pueden ser una muerte atractiva. ¿Qué es esto? Esto es la cañigua, no sé si ya han escuchado. La ventaja es que acá en el Perú tenemos diferentes tipos de alimentos con gran beneficio. La cañigua es una fuente rica de hierro de origen vegetal, entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la bebida de quinoa, y podemos añadirle, pues, una cucharada de cañigua y ya estamos potenciando esta bebida, ¿no? Solo con una cucharada, o sea, no tengo que meterla en la... No tengo que hacer mucha preparación, ni nada. Como un champú, ¿no? Claro. Ese es un, este... ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 pero un, ah, un, solamente un... Ajá, es una bebida simplemente... Una bebida de quinoa. Exacto, una bebida de quinoa, entonces simplemente le añadimos una... ¿Quinoa con fruta? La añadimos, le podemos poner fruta y ya tendríamos ahí, pues, también otra alternativa. ¿Puede comer, tomar leche? El tema de la leche va a depender según el tipo del cáncer que esté presentando y también, ¿no?, los malestar que puede estar teniendo. No es que la leche vaya a incrementar el cáncer ni nada, pero hay momentos, por ejemplo, si sobre todo el día que está recibiendo la quinoa o está con una radioterapia en zona abdominal, no se recomienda porque puede generar distensión. Pero otros días sí podremos incorporar tanto un yogur griego o light o una leche igual puede ser descremada. Exacto. Si es que lo tolera. Exacto. Y otra alternativa, bueno, ahora tenemos las leches vegetales, ¿no? La de almendra, la de coco, para también igual que sea agradable su alimentación. Tiene que ser aburrida, realmente. Por ejemplo, ya nosotros en casa nos hemos acostumbrado todos con leche de soya, por ejemplo, ¿no?, para evitar este tipo de complicaciones a veces con la... Claro, con los lactos. Bueno, y los carbohidratos de rápida absorción, que puede ser, pues, lo de la papa, el camote. Exacto, ¿no? Y, por ejemplo, las personas que viven quizás en la sierra que no tienen tanto la facilidad de conseguir un pan integral, pueden conseguir lo que es la papa y de esto de manera también podemos compensarlos. O sea, o pan o papa. Exacto, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que cambiar. Puedo comer, entonces, un día, un desayuno mi pancito con pollo, pero otro día puedo comer la papa con huevo. Por práctico. Bien, Juliana, ¿dónde pueden seguirte las personas que también necesitan más consejos de nutrición? Sobre todo si es que tiene una condición especial, a no le ponga a su estómago más de lo que puede, ¿no? Así es. Porque a veces los atiborramos de comida, combinamos mal, ¿no? Los nutrientes. O a veces también el paciente nos dice, ¿no? Ya no quiero más, ya estoy lleno y le meto y le meto. El familiar está ahí, ¿no? Está ahí. Tiene que terminar. Existiéndole. Eso también es importante. Por supuesto, no podemos sobrealimentar porque al final también le vamos a hacer un daño. Entonces, hay que darle realmente lo que necesita según el tipo de neoplasia y el estado nutricional que se encuentra la persona. Así es. ¿Redes sociales para los consejos? Sí, por supuesto. Me pueden encontrar, bueno, ante mi Facebook, estoy como Yuliana Saldarriega Nutricionista, igual por Instagram o también el portal de salud en casa. Muy bien, muchas gracias, Yuliana. Gracias por haber venido con tus recomendaciones. Muchas gracias, Yuliana, por acompañarnos. Vente, Ferocito. Y ya que estábamos hablando justamente de esta enfermedad y de los cuidados que tenemos que tener para llegar, sobre todo...